¡Hola! Soy Pepito, al que le gustan los pepinillos. ¡Pepinillo, pepinillo, pepinillo! ¡Pepinillo, pepinillo, pepinillo! ¡Ey! ¡Wow! No sé cómo le hago para cantar, soy bien bueno. Y aparte estoy bien bueno. Bueno, la verdad es que tengo mucho sueño y creo que ya son como las 3 de la mañana como en las otras veces. Y lo peor es de que mañana tengo escuela. Mejor no voy a ir, al cabo ya reprobé. Lo malo es de que son las 3 de la mañana y pueden pasar varias cosas. Que mis vecinos se enojen, que se me aparezca un fantasma. O lo peor, que mi mamá me pegue con la chancla. Eso sí que me da mucho miedo. Y bueno, antes de jugar al GTA Vice City, creo que así se llamaba. Les quiero enseñar algo. Me dijeron que alguien subió un video de yo cantando por una hora. Y quiero ver si es cierto. ¡No manches! ¡Ya lo encontré! Es la cumbia de Pepito el Crack, una hora. Y Master Sensei, lo can... ¡Cresan! ¡No manches! ¡Una hora! ¡Esto sí que es arte! ¡Ay! ¡Ay! Tengo mucho miedo. ¡Ay! ¡Ay! Tengo mucho miedo. ¡Ay! ¡No manches! ¡Está bien padre! ¡Ven, adiós! Soy Pepito el Crack. ¿Qué? ¿Ya se acabó? A ver otra vez. ¡No manches! Ya son como las 5 de la mañana. ¡No! ¡En una hora voy a la escuela! ¿Cómo se llamaba el GTA? ¡Sí! ¡Es este a huevo! ¡Ay, perdón! ¡Se me salió! ¡No manches! ¡Es una R gigante! ¡Así te voy a poner en la frente por lo retrasado que eres, Master Sensei! ¿Y yo por qué, maldito mongolo? ¡Cállate! ¡Tu mamá se come la sopa contenedor! ¡Gran Deft! ¡Ay! ¡No me dejó leer! ¡Maldita lancha! ¡Guau! ¡Un pelón! ¡Así está mi tío igualito! ¡Iniciar partida! ¡Opciones salir del juego! ¿Se puede poner más difícil así lo extremo? Porque ya saben que yo soy un dios. ¡Configuración de lenguaje! ¡Ah! ¡No manches! Aquí es para que ya no digan groserías. ¡Inglés! ¡Francés! ¡Alemán! ¡Italiano! ¡Español! ¡Y volver! ¿Volver? ¿Cuál es ese idioma? ¡A ver! ¡Guau! ¡El idioma volver está muy parecido al español! ¡Creo que lo voy a aprender! ¡Se ve bastante fácil! ¡Iniciar partida! ¡Cargar partida! ¡Borrar partida! ¡No manches! ¡Le borré la partida de Master Sensei! ¿Que me borrase qué? ¡Ahora sí vas a ver! ¡Maldito gilpollo! ¡No! Ok, ya regresamos. Mi hermano me quiso pegar, pero yo le gané. ¡Ja! ¡Maldito debilucho! Pero antes de continuar, quiero decirles algo. Si este video llega... ¡30.000 likes! ¡Sí! ¡30.000 likes! Voy a subir un video jugando al GTA V Online. Y bueno, eso sería todo. Espero que le den like. Porque la verdad, quiero jugar mucho ese juego. Creo que estaría muy padre jugar online. Offline. No sé cómo sea, la verdad. Y bueno, ya está. Eso sería todo. No manches, ya estamos jugando ahora sí al GTA IV. No, al Vice City. No manches, ¿por qué esa tipa camina así? Parece como que le duelen las pompis. ¿Por qué me está siguiendo? ¿Es un zombie? ¿Quiere mi cerebro? Mira, no es un zombie, porque los zombies comen cerebros. Y tú no tienes. No, pero es que se me hace muy extraño cómo caminan. ¿Por qué toda la gente camina raro en este juego? Vean, caminan bien raro. Como que se hicieron popó. Oh, pero mira. Un carro bien chévere. Miren, ¿por qué todas caminan así? ¡Guau! ¿Qué le pasó? Creo que había una cucaracha y por eso le dio miedo y se aventó. Yo también hubiera hecho lo mismo. Quítate, señora. Ya siéntese. Mira, esa luna mide lo mismo que mi cabeza. Mira, un muelle. ¡Guau! A ver, me voy a bajar. Quítate, señor. No estás viendo que te voy a golpear. Mira, se manchó de Capsup aquí. Quítate. Quiero pasar con esa señora que está bailando. Mira, como que quiere bailar. ¡Ay! Quítate. ¡Eh! ¿Qué le hice, señora? Ah, creo que es su hijo. Mira, pues la señora acaba de dejar a su hijo solo. ¡Eso no se le hace un hijo! Mira, el policía acaba de pisar a esa señora. Maldito policía corrupto. ¿Por qué hace eso? Va a verlo. Va a juzgar Dios por sus delitos contra esta sociedad. ¡Mira, agua! ¡Guau! Quiero llegar hasta el otro lado. ¡Eh! ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡Me morí! ¡No sabe nadar! ¡Hasta yo sé nadar! Sí, pero puedes nadar porque tu cabezota flota. Oye, ¿te puedes callar? Miren, estos dos están jugando carreritas. ¡Guau! Quiero jugar. A ver si les gano. Yo soy el más rápido del oeste. ¡Córrele, maldito! ¡Ahí está bien! Soy el número uno. Por eso soy Pepito el crack once. A ver. ¡Eh! Oye, ¿qué hizo? ¿Me pegó? ¡Nadie le hace eso a Pepito el crack! ¡Ah! Ya entendí. No es de que estén jugando carreritas. Creo que dejaron los frijoles en la estufa. No, pues hay que ayudarles. ¡Ey, señor! ¿Dónde está su casa? Quiero ayudarle a ir por los frijoles. ¡Señor! 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 Oye, no me hace caso y no se cansa ese tipo. ¡Vamos! ¡Corre, corre! Mira, ya me cansé. En cuanto pueda le voy a pegar. ¡Corre, Tommy! ¡Tú puedes, Tommy! ¡Vamos, Tommy! Ya casi lo alcanzas, Tommy. Estás bien guapo, Tommy. Digo, ¿qué? ¡Eh! ¡Sí! Buena prima de Ciudadanos de 500. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡No manches! Maté a los dos. ¡Mira cómo corre esta señora! Esta sí que dejó los frijoles en la estufa. Por eso está tan apurada. ¡Eh! Cuidado, ahí viene un señor. ¡No! ¡Me arrestaron! ¡Qué padre! ¡Hola! Bueno, antes de que continúe este video, yo solamente les quería pedir que si se pueden suscribir al canal de mi hermano estaría bastante bien para que pueda llegar así súper rápido a su meta de un millón de suscriptores. La verdad que mira, siempre me peleo con él, pero al final de todo, pues sí nos queremos. Y eso es lo que hace la familia, ¿no? Apoyarse. Y también si no te quieres suscribir, pues no querrás recibir un puñetazo aquí de Pepito el crack. Bueno, te dejo ver este video. ¡Adiós! ¡Hola, chiqui baby! ¿Quieres ir por unos chetos? Yo te los disparo. Dicen que salieron unos nuevos. A ver si quieres unos chetos o no. ¿Unos doritos? No sé, creo que están buenos también. ¡No quieres chetos, maldita! ¡Nadie le hace eso a Pepito el crack! ¡Todos comen de los chetos de Pepito! Me duele haberla matado, pero nadie puede rechazar unos chetos. Me voy a subir a esta moto, a ver. Ese señor está corriendo. ¡Ah, lo atropellaron por menso! ¡Wow, qué rara es esta gente! Primero corren, luego caminan. ¿Qué falta? ¿Nadar con vagabundos? Mira, y ahora le acabo de robar el carro. ¡Wow, este juego es muy extraño! Mira, y este tipo como que está vomitando. ¿Pero qué está pasando aquí? Tengo mucho miedo. El único normal aquí soy yo. Bueno, mejor dicho, el único normal y guapo aquí soy yo. ¡Mira! Este tipo trae patines. ¡Mira, hay que bailar! ¡Pepinillo, pepinillo, pepinillo! ¡Pepinillo, pepinillo, pepinillo! ¡Señor! Yo quería bailar con usted. ¡Señor! ¡Nadie le hace eso a Pepito el crack! ¡Nadie lo puede rechazar! ¡Y menos si quiere bailar! ¡Maldito! ¡Nadie le hace eso a Pepito el crack! Ya se me pasó. Creo que voy a saltar por esa rampa que está ahí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Wow! ¡Soy bien bueno! ¡No! ¡Se me aturó el carro! Me voy a bajar y a ver si lo puedo empujar. ¡Vamos! ¡Bien! Soy súper fuerte. Ya les había dicho eso, ¿verdad? ¡Bien! ¡Pero miren cómo lo dejé! ¡No manches! ¿Por qué no va para atrás? ¡Qué raro! Mira, creo que lo voy a volver a empujar porque está muy lento este carro. Miren, vamos a hacer algo muy padre. En cuanto venga mucha gente, le vamos a tirar el carro. ¡Mira! ¡Ahí viene más gente! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Pero podemos aplastar gente? Estaría bien padre. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡No! ¡Acabo de explotar mi carro! ¡Y se acaban de morir personas! ¡Qué padre! ¡Hay que volverlo a hacer! Mira otro carro. Vamos a ir por él. Pero ahora vamos a aplastar a un policía. ¿Lo ven? ¿Seguros que lo ven? Pues ahora no lo ven. ¡Wow! ¡Soy mago! ¡Uy! Perdón. Mi truco falló. ¡Se los dije! ¡Desapareció! Ignoren ese pie que está saliendo por ahí. Voy a ver qué pasa si me subo a este carro. ¿Me puedes llevar? ¡Gracias! Miren, ¿para qué necesitas un taxi? Si los policías son tontos y no se dan cuenta que estoy arriba del carro. ¡Más rápido, maldito! No tengo tu tiempo. Miren, vamos a irnos para el de adelante. Este parece ser más rápido. Mira, mejor me lo voy a robar. Espero que la policía no se dé cuenta. ¡No manches! ¿Cómo se dio cuenta si estaba bien lejos? ¡Wow! Creo que me hacen falta lentes. ¿Alguien sabe qué es ese punto rosa? Creo que es un moco que pegué en la pantalla. Oigan, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, me aviento con el carro al agua? ¿Creen que me muera? ¡No manches! ¡Sobreviví! ¡Wow! Bueno, sobreviví por 5 segundos. Algo es algo. La verdad, no sé cómo le hago para ser tan bueno en estos juegos de GTA. Es como que ya tengo un don o algo así. ¡Ey! ¿Pero qué hacen, maldito? ¿Otra vez están jugando carreritas? Eh, ya me cansé. Mejor no voy a ir. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren más cosas de este estilo, dejen muchos likes. Y yo jugaré al GTA V Online muy pronto. Y bueno, ya saben. Yo soy Pepito el Crack. El más guapo y troll de YouTube. Adiós, soy Pepito el Crack.